Hola. Muy buenas, Antonio. ¿Qué hay? Vengo a visitarte porque esta taberna es de larguísima tradición. Me han dicho que sus inicios son del siglo XIX. Sí, de mi bisabuelo. Mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre y yo. 1555 era. Entonces, tantos años aquí sois muy conocidos. Vendrá gente de muchos lugares de la zona. Sí, mucha gente, mucha gente de Murcia, mucha gente de Cartagena y gente muy importante. Aparte que tengo la mejor tientela que hay. Nosotros cocinamos bien, pero a lo mejor son los clientes. Sí, tengo unos clientes que de todos son fenomenales de bueno. La gente viene aquí porque cocináis muy bien, porque sentad que han pasado de generación en generación. ¿Cuáles son vuestros fuertes? Hoy mismo voy a preparar un cocido de toda la vida de aquí, de los camachos, que eso lo hacía mi bisabuela. Y un postre casero que va a ser un arroz con leche, de toda la vida, de aquí. Muchas cosas nos vas a cocinar. Vamos a empezar por el cocido. Vamos a empezar por el cocido y luego ya veremos si nos queda hueco. Tengo una buena cocina y gente muy buena ayudándome. Pues venga, vamos a verla. Bueno, Antonio, ya tenemos aquí todos los ingredientes para ese cocido, que es una receta que viene de muchos años en tu familia. Sí, de mi bisabuela, de mi abuela, de mi madre, que era la que yo veía cocinar estos cocidos. Y echaba los garbanzos por la noche anterior, luego el pollo campero de corral. Porque la base es el pollo campero. Este no es un pollo normal, este tiene ya su gracia. Sí, el pollo campero y los garbanzos de remojo de toda la vida. El pollo también que se le ve en la zona, imagino. Sí, el pollo de aquí. También tenemos la albóndiga, la pelota de toda la vida. El embutido casero. ¿Eso lo hacía vosotros? Sí, sí. Prácticamente lo hacemos todos nosotros. Y esto es el churrasco de ternera, su verdura, su tocino, su jamón, que además es bueno. Sí, sí, ya veo que tiene buen color, ¿eh? Y luego la patata de aquí, de largar, que está regada con agua de pozo. O sea, todos son productos de la tierra. Esto es natural. El cocido está especial de bueno. En estas fechas, pues igual hoy se come la olla de pesantela de cocido. Y eso que estamos en agosto. O sea, esto te sube unos cuantos grados del cuerpo. Sí, y esto sale muy bien. Te falta aire acondicionado, te falta la respiración, pero luego está el requintón y que se pueda rebajar. Eso rebaja, ¿no? También terminamos con un poquito de sal. Sí, su sal, su colorante, su picada. Que yo le he hecho un poquito de vino a esa picada. Algunas cosas a lo mejor van fuera de sitio. A lo mejor mi madre no lo hacía con vino. Pero ahora has dado tu puntito. Yo le he dado mis puntos y la verdad es que me sale muy bien. No es que lo digas tú, es que lo dicen los clientes. Lo dicen los clientes, sí. Tengo preparado el pollo campero, que se lo vamos a ir echando. Cuéntame algo del pollo. Porque el pollo campero, mira el color que tiene, y es más duro. Es un pollo normalmente más duro que el pollo normal. Estos pollo son más grandes, necesitan más tiempo. A lo mejor tiene tres meses o cuatro meses el pollo. El pollo son más gustosos. Es más sabroso. Lo deja como, lo va a dejar aceite. Si es que ahora, cuando esté hecho ya veréis que parece que no está aceite. Lo que le he echado es agua nada más. Esto es churrasco de ternera, que es de lo más, casi lo más duro que queda aquí. Que lo vamos a echar ahora detrás del pollo campero. Ahora tienes que cortarlo, ¿no? Tengo que cortarlo. No lo voy a cortar muy pequeño. Esto es el sabor de ternera. Lleva la ternera, lleva el tocino, pero la ternera, esto más bien le va a dar sabor. Le va a dar sabor y aparte hay que churrasco de ternera, que está bastante bueno. Hasta la grasa se puede comer bien. Veáis, estoy echando la carne por dureza. Ahora el tocino, que es también duro como el jamón, pues lo voy a echar a esto ya si lo voy a hacer más pequeño. Lo que tengo es un plato consistente, ¿no? Esto para la dieta no es apto. Bueno, si no mezcla, pues está bastante bien. El plato de comida casera tiene bastante... está bien, está equilibrado, lleva de todo. Ahora voy a echar el jamón, voy a echar la verdura y ya voy a echar el embutido. Lo voy a echar ya porque esto está ya preparado para ello. Un plato de comida casera, el sol es un plato, lo voy a echar a la zona. Vamos a tapar la olla que hierva y mientras voy a prepararos el arroz con leche, que es el postre casero también típico de esta zona y el casero lleva su rodaja de limón, su canela en rama. Yo la receta la uso a ojo, no peso mucho la comida, los postres no los peso mucho. Lo hago casero, casero. Antonio, ¿esto cuánto tiempo tienes traer el arroz ahí? Eso en media hora basta. En media hora va a estar el arroz. Así vas trabajando para ello. Sí, haciéndolo al cocido y ya está, es que sale fácil. El cocido lo tenemos, está a punto, el arroz con leche, ahora voy a retirar la canela y el limón porque hay personas que no les gusta que lleven tracitos de canela, pero yo se la retiro. Y el limón se suele romper, pero aquí no se va a romper porque también lo voy a retirar. ¿Y qué le echas más? Y ahora le voy a echar el azúcar. ¿Lo mueves? ¿Y cuánto tiempo deja? Lo muevo. No, tengo que estar moviéndolo. Tengo que estar moviéndolo con el fin de que no se pegue, pero vamos, que en media hora está, en media hora va a estar seguro. Antes que igual que el cocido, si va a tardar, tengo tiempo que el cocido. Ahora vamos a poner los garbanzos que han estado remojos. ¿Cuánto tiempo? Pues desde la noche, pues ya es tarde, los puse a las 4 o las 5 de la tarde, los puse para que estuvieran lo más tiernos posible. Mirad qué color está cogiendo y todavía no lleva ni la picada, ni lleva las patatas. No le he puesto aún ni colorante, pero a lo mejor es que ni le voy a poner. Porque fíjate el color que tiene. ¿Ese color que se lo da? Eso se lo está dando el chorizo, el embutido de aquí y el pollo campero, que es amarillo. Así que la base del cocido este es el pollo campero. Pues esto ya está terminado. Ahora lo vamos a poner en su barro. Para que repose. ¿Cuánto tiempo tiene que reposar? Esto normalmente dicen, a mí me gusta así caliente, pero que es de un día para otro. De un día para otro es cuando está bastante bueno el arroz con leche. Yo la canela la tengo aquí, la canela a mí me gusta echársela, echársela luego cuando se va a servir. A mí ahora no me gusta echarle la canela para que no se mezcle con el arroz con leche. A la arroz con leche le falta reposar y entonces pues de momento lo vamos a dejar ahí. Y seguimos con el cocido. Y ahora vamos a seguir con el cocido, que ya le vamos a poner las patatas, le vamos a poner las patatas, las pelotas. Y ahora vamos a seguir con el cocido. y una salud.